48.000 mujeres fueron a medicina legal víctimas de violencia sexual y el 40% de ellas reporta no haber sido atendidas adecuadamente. El problema de salud en las mujeres víctimas es muy preocupante. En los últimos tres años, 48.000 mujeres víctimas de violencia sexual acudieron a medicina legal y el 40% de ellas manifiesta no haber tenido una atención adecuada. Esto sí lo decimos desde otro punto de vista, estamos hablando de 44 mujeres violadas en un día y 18 de ellas que no están satisfechas con la prestación del servicio de salud por no considerarlo digno, adecuado, oportuno, entre otras cuestiones. En ese sentido, digamos reconociendo que este es un problema de mucha magnitud, se expidió un protocolo que pretende que esta atención sea inmediata, gratuita, oportuna, confidencial y este fue considerado como obligatorio mediante una resolución que expidió el Ministerio de Salud. Sin embargo, a partir de la ley 1719, este protocolo ha dejado su carácter de obligatorio y se ha vuelto opcional. Y nosotras hemos acudido mediante la acción de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional pidiéndole que por favor vuelva a hacer este protocolo obligatorio. Las mujeres víctimas de violencia sexual sufren muchos estigmas y estereotipos. Estos también se ven reflejados en el sistema de salud. Es por ello que el protocolo es sumamente importante porque a través de 15 pasos permite que las mujeres puedan acceder a servicios de salud básicos en condiciones de dignidad de manera oportuna y adecuada. Confiamos en que la Corte Constitucional, al analizar nuestra demanda, reviva el espíritu de la ley 1719 y reconozca que para que ésta sea efectiva y adecuada tiene que darle vigencia a los derechos de las mujeres desde el punto de vista de la salud. La demanda fue recientemente admitida. Esto significa que la Corte Constitucional está abierta a estudiar el fondo de la misma y esperamos tener una sentencia para finales de este año. La importancia de la demanda de inconstitucionalidad es que en este momento, en una sociedad que está transitando hacia la paz, hay que oír a las mujeres sus necesidades, reconocer que el tema de salud no está siendo efectivamente atendido y que no es el momento de echar para atrás.